Vamos, 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 todo verdad, vamos a comenzar con las informaciones Primero, como les dije, el tema principal es ¿A quiénes son los que están recibiendo el bono de 5 mil pesos? Y también ¿Cuáles son las personas que los seguirán recibiendo en el próximo día? Miren, la primera información que tenemos en el día de hoy es política Y es importante, tenemos que conocer de todo lo que sucede en nuestro país Miren, en el día de hoy, el presidente, según está programado, va a sostener dos reuniones Una con Abel Martínez Y una segunda con Leonel Fernández Lo primero es el por qué se reúnen ¿Por qué se reúnen estos tres candidatos presidenciales? Primero porque son los tres partidos mayoritarios Y ustedes saben que el PRM quedó en primer lugar La fuerza del pueblo en segunda Bueno, parece que tenemos inconveniente Señores, parece que tenemos inconveniente con Con la transmisión Un momentito Parece que hay problema con la transmisión Denme un momentico Para arreglar esta situación Que se está dando con la transmisión Denme un momentico, señores Quiero que sepan que de todo modo La transmisión está siendo grabada En caso de que haya inconveniente De todo modo, bueno De todo modo, vamos a A subir la información Aunque se detenga Espero que Ok Como le decía señores Miren Como le decía Que es lo que está sucediendo Yo le dije el día pasado Que hay que hacer cambio Y cambio grande Hay que hacer cambio Y son cambios grandes Lo que hay que hacer Y se necesita A todos los actores Políticos Para poder hacer otro cambio ¿De qué se trata? Una reforma fiscal Y una modificación Constitucional, señores Entonces Vemos que hay como celo Y hay problema Del lado del PLD Porque ustedes saben Que Abel Martínez Fue el candidato Del PLD Pero no es el líder Del PLD Recuerden que el líder Del PLD O el dueño Del culmado Es Danilo Medina ¿Verdad? Entonces ya vemos Que hay como celo Porque el presidente Se va a reunir Con Abel Martínez Y parece que Que Luis Y Danilo No quiere Hacer convenio Ni hacer trato Con Danilo Porque parece Hicieron trato Anteriormente Y Danilo No cumplió Señores Danilo Medina No cumple convenio Para que tengan una idea No cumple el trato ¿No? Ay, ay, ay Así hombre no es fácil Entonces señores Quiero que sepan una cosa ¿Por qué yo pongo esto? Porque les voy a mencionar Algo Un proyecto de ley Que Que supuestamente Podría ser Que lo sometan Entre muchos Que van a someter Que es Nada más Y nada menos Que el voto Obligatorio Señores Se está Hablando Del voto Obligatorio Ya que vemos Que la población En los últimos En las últimas elecciones No quieren votar Entonces Pero la idea No es que Obligar A la población Que voten No es obligar A la población Que voten Por quienes Ellos quieran No señores Sino que vote Por Por el que La población Quiera Pero que tenga Que votar Obligado Se está Hablando De eso Señores Y yo estoy Muy de acuerdo Porque eso Podría Eliminar Que haya Que gastar Tanto dinero En la campaña Y que haya Que estar Comprando voto ¿Me entienden? También Eso podría Eliminar Que los Partidos políticos Y los Candidatos Eliguen Al narcotráfico Para poder Sustentar Sustentar La campaña Porque para eso Que lo hacen Yo estoy muy de acuerdo Que lo Que pongan en vigencia Una ley como esa Que la sometan Entonces Siguiendo señores Ya con Con otro tema Que tenemos Por acá Vamos a ver Que es lo que Tenemos Por acá Ah Le quería decir Señores Tengan mucho cuidado Tengan mucho cuidado Al eliminar La aplicación Mio Del banco De reserva Después que Usted La instala Y se registra Digo No eliminar La aplicación Porque la eliminan Eliminar La aplicación En si No trae Ningún problema Lo que puede Traerle Problema A futuro Es si usted Elimina La cuenta Comprende Si después que usted Instala la aplicación Se registra Usted Crea una cuenta Automáticamente Automáticamente Que Automáticamente Usted se registra La cuenta Se Se crea Automáticamente Entonces Señores Que sucede Si usted Elimina esa cuenta Después Tiene Problema Para Volver A crear O Registrarse Nuevamente El sistema No le permite Registrarse Ni tampoco Recuperar la cuenta Y Déjeme decirle Conocí un caso De Una De una joven Que tiene Una hija Discapacitada Y Entonces Solicitó El subsidio De los 100 mil pesos A través De Conadis Y déjeme decirle Que Ahora le aprobaron Eso Le aprobaron Esa ayuda Pero Ella Eliminó La cuenta Ahora No tiene Por donde Recibir Ese Su subsidio De 6 mil pesos Hay un proceso Que se está Llevando Para ver Si se puede Resolver Pero Es problemático Si usted Lo hace Por eso Quise Pasarle Esa información No Elimine La cuenta Del mío Del banco De reserva Después De reserva Después que la crea Entonces Señores Siguiendo Por acá Bueno Tenemos todavía Otra información El bono Que están Poniendo O que Le dije Que le iba A decir Le iba A decir De donde Señores O No de donde Quienes Son Lo que Están Recibiendo El bono De 5 mil Pesos Y quienes Lo seguirán Recibiendo Bueno Déjenme Decirle Que hace Ya Una buena Cantidad De meses Se hizo Un levantamiento Una evaluación A causa De Las inundaciones Por la tormenta Tengo entendido Que fue El 18 De Noviembre Del año 2023 Supérate Hizo Un levantamiento En todo El país Y Prácticamente Fue un censo Y A esa Persona Que la Registraron Son La que Están Recibiendo El bono De Emergencia De 5 mil Pesos Comprenden Le voy A aclarar Una cosa Ya le dije Que es El bono De Emergencia Del año Pasado Para que Tengan Una idea Se le Aclaré Eso Pero También Quiero Aclararle Una Cosa No A todo Le va A llegar El código Por algunas Situaciones De De Comunicación Pero si usted Sabe Escuchen bien Señores Si usted Sabe Que es De la Persona Que recibió Señores Si usted Es de la Persona Que recibió A A ese Equipo De Supérate En su Casa Cuando fue Y lo Registraron A usted Lo Censaron Lo Incribieron Y a usted No le ha Llegado El mensaje Yo le Recomiendo Que vaya Al Banco De Reserva Y Dígale La Situación Porque Ya Nos Han Llegado Algunos Mensajes De Algunas Personas Que Fueron Al Banco Y Lo Cobraron Sin Llevar El Código Pero Porque Saben Que Se Incribieron Para Que Tenga Una Idea Así Que Ya Ustedes Saben Esto No Termina Aquí Tengo Entendido Que En los Próximos Días Seguirán Enviando Esos Códigos De Pago Del Bono De Emergencia Por La Tormenta Tropical Y Y Quiero Que Que Sepan Que Estaremos En Tanto De Todo Eso Este Pendiente Este Pendiente A la Mensajería De Su Teléfono Este Pendiente A la Mensajería De Su Teléfono Porque No Hay Enlaces De Verificación Simple Y Llanamente Con El Mensaje A Su Teléfono Entonces Siguiendo Con Las Informaciones Señores Miren Hemos Hemos Dicho Tantas Vez Que Tenga Cuidado Con Ese Mensaje Que Se Está Compartiendo Del Bono Madre Eso Es Falso Eso Es Falso No Comparta Eso Señores No Se Registre Tampoco Entonces Siguiendo Por Acá Con Las Informaciones De Bono Madre Señores No Se Ha Dicho Completamente Nada Con Respecto Al Bono Madre Si Realmente Lo Van A Poner Yo Creo Que Comenzarían Mañana Si Realmente Lo Van A Poner Ahora Bien Ya Que Estamos Por Acá Hablando Del Tema Yo Creo Que Lo Tienen Que Poner Mire Todavía Todavía Yo Estoy Creyendo Que Lo Van A Poner El Bono Madre Porque Lo Dijeron Muchas Veces Que Lo Iban A Poner El Solo Primero Y Eso Ya Está Presupuestado En El Presupuesto Nacional De Este Año El Bono Madre Comprende Pero Además Además La Gente Está Esperando Su Cariñito O Sea Las Madres Y También Recuerden Que Días Antes De Las Votaciones Estaban Llamando A Miles De Personas A Nivel Nacional Tal Vez A Cientos De Miles Donde Principalmente Madre Donde Le Informaban Que Eran Beneficiaria De Del Bono Madre Y También Del Bono Amil Y Que Si Querían Que El Cambio Siga Tenían Que Votar Por Luis Así Decía El Mensaje Con Palabra Llana Entonces Lo Que Quiere Decir Que Si Ellos Llamaron Para El Bono Madre Es Porque Lo Van A Poner Aunque Ya Le Cogió Lo Tarde Pero Usted Tienen Que Saber Una Cosa Señores Que Estábamos En Política Todo El Mundo Estaba En Política Existe La Posibilidad Que Por Eso Le Haya Cogido Lo Tarde Para El Pago Yo Creo Que Mañana Lo Van A Poner Ya Por Por Otro Lado Señores Escuchen Esto Hayan Un Esoplaneta Templado Potencialmente Habitable Y Y Realmente Cerca De La Tierra Oigan Eso Hay Un Planeta En El Que Al Parecer Pueden Sobrevivir Los seres Vivos Señores Entonces Que Habla Que Es Habitable Quiero Que Sepan Que El Ministerio De Trabajo Estará Llevando A cabo Una Jornada Una Jornada De Empleo Treinta Empleos Disponibles Mañana Viernes Veinticuatro Verdad Donde Será Escuchen La Información Que Les Voy A Dar Para Los Interesados Dice Interesado Ok Dice Las Empresas Que Necesitan Cubrir Sus Marcante Disponible Utilizan El Ministerio De Trabajo Para Eso Para Buscar Los Empleados Entonces Invita A Las Personas Interesadas A Participar En La Jornada De Empleo A Celebrarse Este Viernes Veinticuatro De Mayo Dos mil Veinticuatro En Puerto Plata Aquí Habla Que La Misma Se Estará Se Llevará A Cabo A Las Nueve De La Mañana Hasta La Dos De La Tarde En La Zona Franca De Puerto Plata En La Carretera Santiago Puerto Plata Les Gusto Esa Información Y Ustedes Saben Que El Vacante Los Interesados Entonces Señores Volviendo Volviendo Acá A Los Temas Principales Como Le Dije Anteriormente Lo Que Están Recibiendo Y Seguirán Recibiendo El Bono De Emergencia Fueron Los Que Se Incribieron El Año Pasado No Al Link De Verificación Lo Primero Con Respecto A Al Bono Madre Estaremos Atento En Caso De Que Haya Una Información No Importa La Hora Dios Mediante Yo Le Voy A Pasar La Información Quiero Que Sepan Que En El Chat En Directo Le Están Dejando Mis Páginas Facebook Porque Necesito El Apoyo De Ustedes En Mis Páginas Facebook También Le Quería Decir Que Los Que Llegaron Ahora Que No Se Preocupen Porque En Breve Le Estaré Poniendo Las Informaciones Nuevamente Señores Y Miren Yo Estoy Utilizando Una Modalidad Donde La Gente Se Entera Más De Las Informaciones Y Es Que Después Que Yo Hago La Transmisión La Dejo Grabada En Vivo Para Que La Gente Se Informe Mucho Mejor Y Así También En El Chat En Directo La Gente Va Contando Lo Que Tiene Mejor Alcance De Esa Manera Así Que Lo Que Llegaron Ahora Que No Se Preocupen Que En Breve Le Ponemos Las Informaciones Y Quiero Que Sepan Que Nosotros Estamos Leyendo Todos Los Mensajes Todos Los Mensajes Ahora Bien Si Usted Quiere Que Yo Le Responda Tiene Que Escribirme Por Instagram Para Yo Responder Recordándole Que Tienen Que Suscribirse Al Si Si Todavía No Lo Han Hecho Y De Le A La Campanita Para Que Le Llegue Todas Las Notificaciones